Quiero ir rápido con este video porque seguramente ya sabrán de los airdrops de los que hablo, pero si aún no se enteran o no los están farmeando, háganlo, son gratuitos, aunque ahora voy a decir un poco la verdad que hay detrás de estos airdrops, los pros, los contras, el primero me gusta bastante porque va a salir en un launchpad que la verdad es de lo mejor que hay dentro del ecosistema de Solana, ya saben que a mi me encanta Solana y no se olviden que todos los enlaces de afiliados lo tendrán aquí abajo porque entre todas las personas que entren vamos a devolvérselo a ustedes, a la comunidad, es decir, si entra con el link de referidos, todo lo que yo genere con el link de referidos va a ir para ustedes, por ejemplo en el próximo airdrop a lo mejor habrá un sorteo de 20, 30, 40 dólares dependiendo de cuánto es el airdrop con el link de afiliados que me toca, yo creo que es la mejor manera de que ustedes apoyen el contenido, se suscriban, dejen un comentario si les gusta esta idea, muy importante y traerles más contenido diario, empezamos. Y el primer proyecto que a mi me encanta es AppRock porque es un proyecto que está dentro del ecosistema de Solana, pero la buena noticia aparte que ya se pueden registrar para IOS, ahora les voy a explicar de lo que va a estar el proyecto y como lo habrán visto en el título en la miniatura, da igual si no, esto es gratis, por el momento es gratis, pero recuerden que siempre las cosas que sean gratis pues al final el negocio eres tú, venden como que tus datos o utilizan cosas las tuyas, ahora les voy a explicar, por eso siempre vayan con cuidado, aún así, farmeenlo, háganlo, tienen los enlaces aquí abajo y lo que me encanta de AppRock es que pronto va a ser lanzado en el launchpad de Júpiter, de hecho estuvo dentro de las votaciones para ver cuál es el próximo proyecto que salga en el launchpad de Júpiter y fue el segundo más votado. Ya conecté mi wallet principal donde tengo un poco de tokens de Júpiter porque a mi me tocó, recuerden que a mi me cayó airdrop gratuito de Júpiter que fue una locura gente, o sea, wow, increíble, pero yo voté por Sactum, no me interesaba mucho AppRock hasta que lo descubrí hace un par de días, ahora les voy a enseñar, tienen los enlaces aquí abajo para que se lo empiecen a descargar con el afilado y empezar a generar gratis tokens porque aparte las personas que ya hayan votado también van a recibir un porcentaje, dependiendo obviamente de los tokens de Júpiter que tengan del airdrop de Júpiter. AppRock, de Sactum y de etc, 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 pero estén muy atentos a esto, los enlaces aquí abajo. Eric, ¿cómo nos recomiendas meternos al airdrop de Júpiter? Yo no tengo muchos tokens, de hecho yo compré un poco de tokens, 240 tokens hace 3 días cuando hubo este pequeño dip de Júpiter por debajo del dólar, cosa que lo publiqué en Twitter que hagan algunas compras entre ellas Solana en 120, 130, 140. Lo que recomiendo, a mí Júpiter me encanta, parte por la red de Solana, van a ser más airdrops, ¿dónde comprarlo? Vamos por partes, para poder comprar Júpiter tienen que tener Solana o incluso lo pueden conseguir en varios exchanges, CoinEx es uno de ellos, aquí abajo tendrán el enlace para que se registren, porque ahora mismo por lo del halving que hubo hace un par de días de Bitcoin, están haciendo un pequeño, bueno, un evento de futuros de hasta 20 mil dólares para compartirlo. Tienen también, por ejemplo, comprar Solana con 50% de descuento, cosa que está bastante bien. Y para registrarse, muy fácil, muy sencillo, tu email, una contraseña, se registran y pueden participar ya, si saben lo de trading, lo de futuros, todo esto, pueden participar por este, bueno, en este evento, gracias a CoinEx, tienen el enlace aquí abajo, comprar Solana, luego sacarlo y con el swap de Júpiter pueden intercambiarlo por el token de Júpiter para entrar a la DAO. Repito, tienen el enlace de CoinEx aquí abajo, tienen este evento que todavía está durando casi 5 días más, seguramente cuando vean este video, pues 4 días. Tienen varios requisitos para que obviamente se inscriban, el registro, cómo pueden operar, pero hay muchas más cosas, pueden comprar Solana, pueden comprar Ethereum, cualquier cripto y también las promociones, por ejemplo, tienen lo que ahora está de moda, los airdrops, en los cuales ya han finalizado varios, pero ustedes, aparte de aprender de cosas referente a la blockchain, a los airdrops, les van a dar tokens gratuitos, así que lo pueden hacer. Entonces, vamos a poder recibir tokens gracias a Júpiter, si tienen tokens en la DAO de Júpiter y también si hacen, se descargan o si ustedes prestan como que su internet para que este proyecto, que este proyecto de AppRock, a través de prestarles su, bueno, el internet que ustedes no utilicen dentro de su dispositivo móvil o su ordenador, como puede ser el segundo proyecto, que ya muchos lo sabrán, vamos a prestarles nuestro internet para que con inteligencia artificial y bots, pues empiecen ellos a ocuparlo y como que se alimenten, básicamente tienen toda la información aquí abajo, recuerden lo que les dije al inicio, cuando esto es gratis y pueden empezar a generar cosas gratis, ustedes, ustedes son el negocio en sí, al igual que YouTube, que otras redes sociales con Facebook, así que tengan mucho cuidado, de igual manera ya depende de cada uno. Lo que me gusta de este proyecto, aparte de que, por ejemplo, si se van a la parte de tokenomics, el 50% va a ir a la comunidad, es decir, para el airdrop, cosa que está bastante increíble, que repartan el 50% a la comunidad, eso es de, o sea, a diferencia del segundo proyecto que les voy a enseñar, creo que este no están haciendo como que mucho marketing, porque es lo que a mí tampoco es que me agrade de varios proyectos que contraten influencers y todo para pagarles a ellos y que todas las demás personas entren, porque al fin y al cabo las personas que más ganan dinero en estos proyectos, pues son las personas que meten más gente en sí al proyecto, lo que viene a ser el link de referidos, que obviamente van a tener el enlace mío de referidos aquí abajo, para que ya lo he dicho, si yo consigo 10, 20, 30, 40, 50, gracias a sus afiliados a que se registren y empiecen a generar el token, ahora les voy a enseñar, le dan a Android, no está disponible para iOS, si ustedes tienen iPhone, no está disponible ni para Windows, así que solo para Android y para las MacBook, bueno, para el sistema de MacOS, así que lo pueden descargar, pueden utilizar el NoxPlayer, que es un emulador para PC, luego les voy a enseñar al final del video, pero básicamente eso es lo que hace AppRock, compartes tu internet y obtienes ingresos gracias al iDrop del 50% que tiene, lo que les dije, ellos van a utilizar inteligencia artificial y obviamente cuanto más prendido tengan para compartirles el internet o que ellos utilicen su internet, pues más recompensas diarias van a utilizar por el momento, si ustedes ven videos de que van a generar tanto al día con Abroad o con Grass, que es el segundo proyecto, todo eso es mentira, todavía no se sabe nada, hay especulaciones más de Grass, pero lo dicho, está muy fomeado o muy marqueteado, hay mucha gente haciendo videos de Grass y obviamente a más personas entren pues menos tokens porque recuerden que hay ciertos tokens para repartir, por ende va a haber menos dinero, menos dinero, menos dinero y al final los que más ganan pues son los que llegaron primero, los que tienen más afiliados, así que tengan cuidado con eso. Se registran, una vez se registran con el link de afiliados, tienen la wallet, les van a dar 5 UPT tokens, aquí lo pueden ver, bueno el total value, les van a dar 5 por registrarse con el link de afiliados, lo tendrán aquí abajo, tienen premios aquí también, si ustedes por ejemplo colocan su nombre, suben una imagen, pues van a empezar a generar puntos y lo interesante aquí es descargarse la aplicación, esto es una aplicación para el dispositivo móvil, la van a tener aquí, la instalan en su dispositivo Android y una vez que ya la instalan se registran con el mismo email que se registraron en la web de AppRock, les va a aparecer empezar a generar ingresos o empezar a ganar dinero, le dan el listo y cada hora como que les va a actualizar, aquí les va a aparecer su internet que tienen y también la geolocalización, la puntuación y muy fácil, más, obviamente más, cada más ustedes lo tengan encendido, empezar, encendido, van a generar más puntos, eso es muy, muy importante. Ahora, si ustedes utilizan Kenox, que es el emulador de PC, lo único que tienen que hacer es descargárselo, reinicien el ordenador si es la primera vez que van a utilizar este emulador y si es que no les deja, una vez que ya meten sus credenciales, se van al navegador, copian el enlace, ahí le van a dar instalar, en este caso yo le podría dar actualizar, vamos a actualizarlo, inician sesión, pero si no les deja descargar, se van como que a estas ventanitas con la flecha, que viene a ser como que otro emulador y van a añadir un emulador antiguo, es decir, el Android 9, para que les deje descargar, muy, muy importante eso y ahí sí les va a dejar abrir. Recuerden, stop y start, cuanto más prendido tengan esto, pues más tokens en sí van a generar, de igual manera, si meten más personas, amigos, familiares, lo pueden hacer, muy importante eso. Tienen más información de AppRock en la descripción, en la página web, yo les recomiendo estar muy atentos, a mí, a diferencia de este, que ya seguramente lo habrán visto en todo lado, que es GRAS, y si no lo han visto, pues viene a ser casi muy, muy similar, generas tokens, generas puntos, gracias a dejar tu internet a, bueno, a GRAS en este caso, que lo dicho, gracias al internet que ustedes no van a utilizar, pues van a entrenar a su inteligencia artificial y la recompensa que les dan a cambio de que ustedes presten su internet, en teoría va a ser el token. Muy fomeado, muy hecho marketing en YouTube, para mí esto es marketing hecho en YouTube, porque no hay información mucho tampoco de los desarrolladores, del SEO, del proyecto. También es verdad que algo que a mí me gusta de este proyecto, como que te da seguridad, como que puede ser lanzado dentro de Binance, del launchpad de Binance, cosa que es bastante interesante, y viene a ser lo mismo, pueden echarle un ojo, pueden descargarse GRAS, aunque a diferencia del otro proyecto, del anterior de AppRock, no tiene, por ejemplo, aplicación para el móvil, sino lo que tiene es una extensión que viene a ser GRAS, se la descargan, es una extensión como cualquiera de Google, y les va a aparecer aquí la calidad de internet, que lo recomendable es el 75%, yo he generado, por ejemplo, 51 tokens dentro de nada, porque lo he descargado hace 3, bueno, media hora. También tienen los referidos, lo dicho, el programa de referidos que pueden climear varios premios, y también los rewards, las estaciones, por así decirlo, porque creo que van a tener más de 4 estaciones, creo que estamos en la cuarta, la quinta estación. Lo recomendable, pueden hacerlo desde otro ordenador donde no tengan, por ejemplo, todos sus activos, o si tienen un metamás o lo que sea, pues obviamente solo el dinero que tengan para los airdrops, metamás nuevos y todo esto, lo que es más recomendable, pero tienen toda la información aquí abajo, GRAS ya ha sido muy, muy marketeado. Pero, a ver, no creo que sea un rug pull o algo de esto, sino que no creo que llegue a dar tanto dinero como muchas otras personas dicen, de 40 dólares al mes gratis, solo por dejar tu internet, 100 dólares al mes gratis, o 450, como he leído, 400 dólares creído como en videos de YouTube, lo dudo bastante, lo dudo bastante, la verdad. Yo le veo mejor proyecto a Abrock, por todo lo que tiene detrás, y también por lo que es en el ecosistema de Solana. Aún así, lo pueden empezar a farmear, pueden invitar a sus familiares, y si se preguntan, Eric, los tokens que empezamos a generar con GRAS, ¿los podemos vender ahora? No, al igual que Abrock no se puede vender, por eso ahí cuando se ha lanzado el launchpad, lo que se puede hacer es ahora ver cuánto más o menos está el pre-market, es decir, antes de que el token sea lanzado, que puede ser, creo que es ya el mes que viene, que se ha lanzado cuánto más o menos está actualmente, y ahora un token GRAS, un punto GRAS, por así decirlo, porque no es ni el token, es 0.0016. Para que se haga una idea, en media hora yo he generado 52 puntos GRAS. Obviamente tiene esto volumen, porque es un mercado, pero yo no recomendaría nada, tradear nada de esto, porque no se sabe si son los desarrolladores, o si es gente especulando, pero miren, lo único que... O sea, solo fíjense en la gráfica, cómo va cayendo, va cayendo desde que... Miren, desde el mes pasado, cómo va cayendo el token, y a más personas que vayan entrando, a menos de que salga alguna noticia o algo referente, que lo dudo bastante, pues obviamente el token va a caer más, porque para que sea un... Y bueno, y aún así gente, si estos son 10 dólares, 20 dólares de gratis, pues mejor, porque con esos 10, 20 dólares, meten a otros proyectos que puedan ser más interesantes, de cara a nuevos airdrops, si me entienden, si GRAS, por dejarle su internet en un mes o dos meses, o hasta que sea ya el airdrop de su token, les dan 20, 30 dólares, pues bienvenido sea, porque son 20 dólares, que les va a servir bastante, y gracias a Dios, pues sin hacer nada, y solo por compartir su internet, hasta para pagar el internet, les va a ir bien, al igual que Abrock, si me entienden, en Abrock hay muchas más cosas, por ejemplo, pueden también comprar, unirse a la preventa de los NFTs, que seguramente a las personas que compren NFTs, del proyecto, como que les pueden dar más tokens luego, aunque el precio es bastante caro, son como 2.5 solanas, pueden averiguarlo, yo de hecho no compraría, yo estoy un poco alejado de los NFTs, miren, 2.5 solanas, actualmente son como 300, 400 dólares, pero ya depende de cada uno, los links aquí abajo, y recuerden eso, muy importante, si entran con el link de afiliado aquí abajo, dejan un me gusta, se suscriben, y comentan, hey yo he entrado con tu link, luego obviamente tienen que pasarme prueba, si yo recibo 10, 20, 30 dólares, gracias a ustedes del link de referido, o lo que sea, o si somos más, invitan a más, obviamente mucho mejor, porque va a haber más dinero gratis, para repartir a ustedes, porque ustedes hacen, que si ustedes entran con el link de afiliado, pues consigan más airdrop, y eso va a ser para ustedes, así que lo dicho, suscríbanse, compartan el video, activen la campanita, porque quiero subirles más videos de Sactum, me llama mucho la atención ese proyecto, el airdrop también, que puede ser bastante interesante, yo de hecho también ya acabo de entrar a la pool de ese proyecto, así que, importante gente, suscríbanse y activen la campanita, si tienen cualquier duda, díganlo aquí abajo, y a ver otra cosa, sé que las personas que habrán llegado a este video, y si tienen alguna duda respecto a Grass o Abrock, hay problemas en esas aplicaciones, referente a que no se actualizan los puntos, cada cierto tiempo se buguea, si, está pasando eso, y lo están como que arreglando, nada más que decir, me despido, y nos vemos en el próximo video, chao.